¿Qué es una Constitución? ¿Qué es una Constitución? Si una libertad, como ha aducido el presidente Macron, está contenida en el texto constitucional, pues eso hace de muy difícil ponderación otras prerrogativas. Caso concretísimo de la posibilidad de objetar en conciencia que podrían llegar a tener las y los integrantes del personal médico frente a las conductas abortivas. Es un ejemplo muy claro de cómo la supremacía de la Constitución se traduce en un valor vinculante reforzado. Que hace muy difícil que se pueda ponderar más que si estamos frente a una norma de idéntica jerarquía, es decir, de jerarquía constitucional o como se ha reconocido en el sistema interamericano, del cual México es parte y ha reconocido su máximo tribunal expresamente, una norma constitucional aunque su origen sea convencional o internacional. El famoso control de convencionalidad que expuso magníficamente bien siendo juez de la Corte Interamericana, don Sergio García Ramírez, que en paz descanse. ¿Qué es pues una constitución en el sentido moderno? Una constitución en el sentido moderno marca los límites que tiene la democracia entendida en su dimensión sustancial, lo que el juez Ferragli, ilustre tratadista italiano, ha llamado la esfera de lo indecidible. ¿Qué no puede dejar de decidirse en un estado constitucional y democrático de derecho, como son los derechos sociales? ¿Y qué es lo que no puede decidirse? Es decir, cualquier acto en contravención a la dignidad humana y a las libertades básicas. Si tenemos claros estos conceptos, entenderemos que no es fútil, ni siquiera es una cuestión que deba ser excesivamente cotidiana a través de la reforma constitucional, como ocurrió en Francia o como ocurre en múltiples ocasiones en México, que tiene una constitución rígida solo en el nombre. Entenderemos pues que no es frívolo introducir un derecho en el texto constitucional, porque le damos una categoría de derecho fundamental, de derecho que le da base, que fundamenta la convivencia, y por otro lado, un derecho que no es alienable, que no es discutible prima facie frente a otros derechos o prerrogativas, que prácticamente es invencible en cuanto a su fortaleza. Por eso, debemos estar bien conscientes de que introducir cualquier prerrogativa, en este caso, el supuesto derecho a abortar, en un texto constitucional, trae consecuencias de la mayor gravedad. Y si no estamos dispuestos a cumplir con los derechos que se señalan en una constitución, cualquier cosa que incluyamos en el texto constitucional y que no estemos dispuestos a cumplir hasta en su última tilde y en su última coma, nos puede llevar a que el valor mismo de la constitución pierda cualquier sentido. Si no es cierto que exista el derecho a la vivienda digna, por ejemplo, artículo 4º de la Constitución General de la República Mexicana, ¿qué nos hace pensar? Que el sistema democrático, que las elecciones en su autenticidad, que la calificación de las mismas elecciones, o bien que el control constitucional, la división de poderes, las libertades fundamentales de los artículos 1º a 29, sí tienen un valor normativo puro y duro. Si no estás dispuesto a cumplir con un precepto, mejor no lo pongas en la constitución, porque puede ser que por esa falta de cumplimiento, el valor vinculante y normativo de la constitución toda se pierda por completo. Así es que, ¿qué es una constitución a partir de las revoluciones de la modernidad? Pues una constitución es claramente una banderera de limitación normativa y principialista del ejercicio de los poderes públicos en contra de la expresión más básica de la dignidad humana, que son los derechos fundamentales. Por eso no podemos jugar ni con su parte orgánica, proponiendo reformas frívolas, o que cambien año con año toda la estructura constitucional de un Estado, pero mucho menos podemos jugar con el contenido necesariamente progresivo, nunca regresivo, de los derechos básicos, de los derechos basificantes, de los derechos que constituyen una convivencia democrática, jurídica, aceptable en toda comunidad humana. De lo contrario, le estaríamos dando un poder superlativo al principio democrático, capaz de borrar cualquier tipo de límites, capaz de borrar cualquier cláusula constitucional que impidiera que las mayorías se sobrepongan a las minorías, incluso cuando se atenta contra su dignidad humana o contra su vida. Hay que analizar con mucha claridad lo que en países como Francia, que siempre han sido referentes jurídicos, se está decidiendo en temas tan polémicos, tan espinosos y, en definitiva, tan asociados a la dignidad humana, como es el aborto, como es la eutanasia, como es la capacidad de decidir sobre los haces personales, personalmente jurídicos, de otros, de otras personas. Muchísimas gracias, soy Rafael Estrada Michel, soy profesor universitario y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel 2. Ha sido muy agradable platicar con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!